Hola Mogus, yo soy Nidia, yo soy Emma y estáis viendo Raus Jevi Ya sabéis algunos de vosotros que bueno, yo hago cosplays en mis ratos libres El último que he hecho es de pronto de Final Fantasy XV Bueno pues este vídeo es una petición, nos gustaría que respondierais Explicaros que una de las secciones que vamos a empezar a grabar en el canal es un Q&A Pero como todavía no somos muchos como para hacer un directo que también nos encantaría hacerlo en el futuro La sección o el vídeo que tenemos planeado es hacer un Q&A o una entrevista digamos a los personajes de Final Fantasy XV Y lo que tenéis que hacer es muy sencillo, dejad abajo en los comentarios las preguntas que leeríais a Noctis, a Gladio, a Pronto, a Cindy, a quien sea Nosotros vamos a intentar reunir un grupo de cosplayers de Final Fantasy XV que se nos unan y poder responder vuestras preguntas en otro vídeo No solo se harán entrevistas, también tenemos planeado hacer juegos y algo bastante lúdico para que vosotros retengáis Y además podáis conocer a vuestros personajes del juego favoritos ¡Yash! Cualquier tipo de preguntas como ¿Qué calcetines lleva Noctis? ¿Qué pasta de dientes usa Ardyn? Os explayáis en los comentarios, os decís todas las preguntas y todo lo que queráis que le diga a los personajes de Final Fantasy Nosotros lo leeremos y las contestaremos a todas como los personajes No preguntéis para Inoa No son preguntas para los actores, los actores como si no estuviesen, están los personajes A Pronto, a Noctis, Gladio, su madre, la otra Gladio, entre Cup of Noodles y salvar a tu hermana, ¿qué preferirías? A cosas así Compartidlo con todo el que esté interesado en el Final XV y le guste esta propuesta Dejadnos saber qué pensáis también en los comentarios Porque ya sabéis, es una comunidad bastante cercana y nos queremos mucho Y demás, y se me ha olvidado quitarme las gafas Esta ruleta, esa Nos vemos en la próxima entrega Chao, chao